Voz de la Patria Grande Puede mostrar a soldados de operaciones especiales asesinando objetivos rusos escondidos en las ruinas de los edificios en Bajmut. De esta manera entonces continúa este conflicto que no da descanso. Voz de la Patria Grande Llevan el aire después del ataque en la base aérea militar clave de Kubinka. Estamos allí ubicados a unas 48 millas al suroeste del Kremlin. Por supuesto la tensión sigue, el desacuerdo recrudece, los objetivos avanzan siendo alcanzados o no con la excelencia. Pero más allá de todo eso, la destrucción, el desespero y las víctimas fatales son lo más notorio en este conflicto. Esta imagen Con ese ensordecedor ruido es compartida por parte del Ministerio de Defensa ucraniano, quien reconoció que hay feroces combates en el país y que las fuerzas de Rusia están avanzando en cuatro zonas de la línea del frente de batalla. Son fracciones de segundos que podemos compartir con usted en este momento, el conflicto bélico. Pero imagine justamente lo que es ser parte en primera persona de esta destrucción. Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande